Motivos detrás de la cancelación de Los Bayardigan Imagina un mundo donde los héroes y las historias mágicas forman parte de nuestra vida diaria. Así eran Los Bayardigan. Sin embargo, como todas las grandes sagas, Los Bayardigan enfrentaron un inesperado final. La cancelación dejó a muchos preguntándose el por qué. La razón principal detrás de esta decisión fue la disminución en la audiencia. Con el tiempo, los intereses del público cambiaron. Los costos de producción también jugaron un papel crucial. Mantener la calidad visual y narrativa de Los Bayardigan se volvió insostenible. Además, surgieron nuevos contenidos y plataformas, generando una competencia feroz. Esto desvió la atención hacia otras historias y personajes. Sin embargo, el legado de Los Bayardigan sigue vivo en la memoria de sus fans. A través de ellos, la magia continúa. El final de Los Bayardigan nos enseña sobre el ciclo de la vida y el entretenimiento. Aunque se vayan, dejan huella en nuestro corazón.